Música Los sonidos del hombre han opacado los sonidos de la naturaleza. La expansión de la capa de cemento ha generado una mezcla de hábitats entre lo natural y lo construido. El ruido que generan los motores, los pitos y las llantas subyugan por completo el canto de las aves y el chillido de las ardillas. Mirar al frente para no chocar con el vehículo que va adelante e ignorar la gama de verdes que nos orientan el camino. Entre Envigado y El Poblado encontramos el túnel verde, un arco natural de árboles que por varios kilómetros abraza una de las principales vías de este sector del Valle de Aburrá, un recurso natural que resalta en medio de la rigidez de la urbe, compuesta de edificios y calles de cemento. Su importancia va más allá de ser solo un adorno que ambienta la ciudad. Es un pulmón, es un filtro que contrarresta hasta donde puede la polución que generan los vehículos que pasan por allí, sobre todo en horas pico cuando la ciudad se agita más. Es un hogar. Decenas de especies de fauna y flora han encontrado en el túnel verde un hábitat. Incluso muchas aves han migrado desde otros lugares del valle y más allá, desplazadas por la invasión del hombre y su poco armónico sentido de convivencia. La marea ha bajado. Tal vez nadie recuerde la última vez que durante tantos días el túnel recuperó un poco su tranquilidad o quizá nunca existió. Hace falta una especie. Se ha ocultado para proteger su propia existencia y no desaparecer por culpa de una pandemia. Es posible que las demás no la extrañen, pues ahora todo está tranquilo y los demás seres vivos que habitan el túnel ahora pueden escucharse, transitar sin ningún peligro, retomar por un momento su entorno natural y sentir a su vez que el aire está más limpio. Se ha pausado temporalmente el temor de que este espacio natural se vea nuevamente afectado por la continua expansión del hombre. Hasta hace poco, la tala de gran cantidad de árboles generó inconformidad en buena parte de la sociedad que defiende el recurso natural y hace un llamado a su protección. Tal vez la voz más importante en esta discusión no ha sido tomada en cuenta. Y no es porque no entendamos su llamado de auxilio. Es porque no hemos sabido escucharlo e interpretarlo. Ahora que el hombre no está, o por lo menos ha bajado su presencia en la zona, se respira convivencia en este pequeño ecosistema en medio de la ciudad. El progreso de la especie humana no debería representar la extinción o el desplazamiento para las demás especies animales. Es este momento de crisis también un momento para la reflexión, para el aprendizaje, para voltear a mirar eso que tanto hemos ignorado, la belleza de un paisaje que aunque no lo entendamos muchas veces nos regala vida, nos regala paz. Es el momento de cambiar, que las dinámicas de nuestra rutina como especie humana también se armonicen con las de las demás especies que conviven con nosotros. Tal vez poco hemos pensado en qué sería de nuestro mundo si todo fuera piedra y cemento, elementos inertes. ¿En qué sería de nuestra propia vida sin este capital natural para darnos un poco de sombra, un poco de aire, un poco de vida? Que sea este el momento en el que superemos nuestra propia crisis llamada COVID-19 para salir y valorar esos espacios que siempre han estado ahí, pero que poco vemos y valoramos.